Tu cuerpo es un sueño, pareces loca Así te prefiero, audaz, caprichosa, rebelde y voraz Te miro al acecho, dispuesta a atacar Y pareces gata, te brillan los ojos en la oscuridad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente Amame en cámara lenta De a poquito, tiernamente Amame en cámara lenta En voz baja, susurrando Amame en cámara lenta Que el amor es vida en movimiento Y yo te siento Tu amor es un sueño, parece explotar Y así por el cuarto me llevas volando como un vendaval Un hilo de luna Nos viene a buscar Y va por el lecho rozando los cuerpos con curiosidad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente Amame en cámara lenta De a poquito, tiernamente Amame en cámara lenta En voz baja, susurrando Amame en cámara lenta Que el amor es vida en movimiento Y yo te siento Suavecito, susurrando Amame en cámara lenta El amor es vida en movimiento Y yo te siento muy cerca Suavecito, susurrando Amame en cámara lenta Que de la prisa solo nos queda el cansancio Y a todo con calma se llega Suavecito, susurrando Amame en cámara lenta Un amor conseguir como el tuyo Eso sí vale la pena Suavecito, susurrando Amame en cámara lenta Y una dulce voz en el oído Escucho que me comenta Suavecito Chau Chau Música Soy solo una mañana que no quiere alzar la voz si te despierta Música La noche aún es joven, esperemos que amanezca Música Subecito, susurrando, amame en cámara lenta Un hilo de luna nos viene a buscar y nos lleva por el cuarto con mucha curiosidad Subecito, susurrando, amame en cámara lenta Suave que me estás matando, te estás acabando con toda mi vida Subecito, susurrando, amame en cámara lenta Música Subecito Subecito Vámonos ya, chica Música Subecito, susurrando, amame en cámara lenta Y estoy acariciando tu cuerpo con unos deseos que no te imaginas Subecito, susurrando, amame en cámara lenta Porque amor como el tuyo y el mío no existe en la vida Coge lo que ahí te va Música 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 Música